Amigos, ahora voy a rogar que miren por favor al frente, o sea a la izquierda también el Hotel Four Seasons con el techo gris. Es un hotel muy lujoso, Shangri-La Four Seasons y el Hotel Cheran son hoteles lujosos. Entre dos hoteles lujosos vemos aquí el liceo de Anatolia de Besiktas. El edificio exactamente es muy antiguo y luego cuando miremos a la izquierda y hacia el fondo un poquito con el techo verde vemos aquí en nuestro crucero por el Bósforo el palacio de Cheran. Cheran pueden decir, si las letras turcas pueden verles un poquito difíciles y se puede llamar Cheran. Aquí es un palacio, es un palacio, es un ejemplo de los palacios que fueron construidos en la última época del Imperio Otomano. Se utiliza como un hotel, se utiliza como un hotel, es muy caro exactamente, hay que gastar muchísimo dinero para hospedarse en su habitación suite para una noche. Aquí, aquí, y justo al lado, justo al lado vemos otros tres edificios con el techo verde, es la parte del hotel. Esta parte también, o sea, la parte del palacio se utiliza como el hotel, pero solamente hay habitaciones de suite. Pero aquí hay habitaciones estándar, aquí, en la parte del hotel. Esta orilla, aquí por donde están pasando muchos yates privados, nos llevará, esta orilla nos llevará a donde hacia un liceo marítimo, se llama Zia Calcavat. Y luego hacia, ¿a dónde? Hacia, hacia la Universidad de Galatasaray. Qué bien que, a nuestra suerte, tenemos hoy muy buen tiempo. Hay un poquito de viento y hace calor, está muy bien. Y luego, fíjense, el liceo marítimo Zia Calcavat, como un edificio amarillo. Y más adelante, vamos a estar viendo la Universidad de Galatasaray.